¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla, la ira de los druidas. Aquí estamos, donde dijimos que íbamos a pasarnos por el puesto de azar para mejorar lo que podamos. De Dublín, antes de ir hacia el norte, que es lo que nos queda por ver de Irlanda la zona del Ulster, continuar con la historia, rebuscando secundarias, lo de siempre. Pero lo primero es lo primero. Gastar recursos. Conquisté el puesto sin conocer la carga. Si resulta que los libros son buenos, mucho mejor. Para la gente que cree en las sagradas escrituras, estos libros valen más que el oro. Que no sé si tendremos para completarlo, por cierto. A ver, porque de libros tenemos 312... Vale. Hombre, yo creo que tenemos mucho de todo. Vale, libros... Estamos en 100... Vale, aquí por ejemplo tejidos ya no podemos... ¿Algo más que se pueda gastar? Vale. Bueno, como veis hay muchas cosas todavía. Vale, pues nada. Algo es algo tú, venga. ¿Y en qué nivel está? ¿No estábamos ya a punto de llegar al 5? Exacto. Claro, igual es que hay... O sea, que el 5 no es... El final ya no hay otro tramo, ¿no? Por lo que he visto, vamos. Que en parte es normal porque lo dicho, nos queda un tercio de toda la isla, por ver. Vale, ojo por ojo... Vale, el malvado socio de Azhar ha llegado a Irlanda. Ok. Claro, es el Constantino del que nos habló, ¿no? Que por ahí lo del ojo, entiendo. Lo de su ojo. A ver, a ver qué nos cuenta. Bueno, aquí creo que fuera de cámara he estado mejorando, obviamente, veis, muchas al máximo nivel, aunque no las vaya a usar. Bueno, por tenerlas, básicamente. He gastado, digamos, los recursos que tenía, ¿no? Pero bueno, como veis, sigue habiendo muchísimas cosas que no están mejoradas, pues porque no tenía recursos. Simplemente, pues eso. El otro día creo que me pasé un rato mejorando, veis, un montón de cosas a máximo nivel. Vale, darme un segundo, gente, que empezamos con llamadita de teléfono. Vale, yo limpio el inventario y os veo ahora. Pues si da como completada lo de la influencia de Dublín, entonces, no sé, lo de las ventas que ya le quedan, no sé muy bien a qué se refiere. Pero bueno, vamos a hablar de lo de Constantino. Igual simplemente es para conseguir materiales. Equipo, ¿eh? Creo que era Constantino, ¿eh? Me parece que sé de quién hablas. Sí. Llegó a la bahía ayer por la noche. Te entregaré su cabeza. Agradezco la intención, Eivor. Pero no hace falta. Es una amenaza para nuestros negocios, ¿verdad? Solo protejo mis intereses y ofrezco mis servicios a mi socia. Me parece bien, pero no me prives de mi venganza. Tráemelo con vida. Vale. Y... ok. Vale. Puedes volver cuando quieras. Siguen los... Siguen los recursos con ella. O sea, los recursos los vamos a gastar con ella. Pero Constantino... Entiendo que se refiere a aquí, ¿no? Sí, está aquí, en la bahía de Dublín. Entra... Está entre Dublín y la abadía de Lambé. Que era esta. ¿No? Sí. O sea... Que está en el barco. Sí, vale. Vale. Con mi barco. ¿Es la primera vez que vamos a un barco? Bueno, no. En algún sitio... En alguna de estas de Irlanda fuimos a un barco. Es verdad. O sea, teníamos un asesinato en un barco. Pero esto de... En concreto, ir a por un objetivo en un barco... No me suena. ¿Qué es esto que tengo aquí? Ah, claro. Mi casa, tú. Que es que nunca vengo aquí. Es verdad. Claro, nunca paramos aquí. Como nuestra... Sí, bueno. Como nuestra casa y tal. A ver. Vale. Son como canciones, entiendo. De lo que hemos ido haciendo. En vez de una carta, ¿no? Bueno, esto sí que es una carta, como tal. De lo que hemos ido consiguiendo, ¿no? Carta de... Ah, es de Giza. Eivor. Espero que tu viaje fuera placentero. Azar, hace que Irlanda parezca tan atractiva... Que debes estar disfrutándola plenamente. Bueno, aquí sigo. Aquí estoy, sí. Azar puede ser algo brusca, pero sabía que os entenderíais enseguida. Ella siempre mantiene su palabra. Todo va bien en Ravensthorpe. Aguardo tu regreso. Claro, esto ni... Como no me acerco por aquí... Me había dado cuenta. Vale, a ver. Vamos a ver si encontramos el barco de Constantino y nos lo... Hacemos un secuestrillo rápido. Ya. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Igual tenía que haber girado antes, sí. Ya sabéis, yo y lo de los barcos no nos llevamos bien. Vale, está por la bahía puede ser aquel pedazo de... No, no. Bueno, no sé si está en mar o está ahí. ¿Está ahí? Echa un vistazo, Sinin. Es que entre la bahía y... Vale, sí. Es que tiene que ser ahí. Vale, no, no. Entonces no es ir al barco. Pensé que estaba en... Pensé que estaba en... En mar abierto, digamos. Vamos a ver. Que me extrañó, por lo que os digo. Porque quitando un... Aquella, una misión y no recuerdo qué parte de Inglaterra... Lo normal es que esto sea todo en tierra. Vale, tengo que llevármelo. Y está en medio de todos, parece. Acampamos aquí. Es tan buen sitio como cualquiera. No estaremos mucho en esta isla cochambrosa. Solo hasta tener la cabeza de Azar. No lo voy a matar. ¡Anda! ¡Anda! Esto sí que han pillado la dificultad. Tócate las mismísimas. Pues... Pues... No veo muchas opciones. Pronto a tu destino. A ver, Constantinito. ¡Uy! ¡Pah! Pensé que él no lucharía, tú. ¿Alguien me está disparando? ¿Hay alguien más en el barco? Me están disparando de lejos. Vale, me están disparando de lejos. Vale. Vamos, te atamos. Yo creo que a los otros... No sé si podré esquivarles. Me da que esquivarles va a ser complicado. ¡Ah! ¡Para! Acércate... lobo por allí... que voy a tener que pasar por ahí entonces para que no me molesten horrores, venga nos vamos, puede ir, puede ir, si podemos ir, es un largo trecho pero podemos ir a pata podría haber, no sé, a paso, entre que llamo el caballo, lo subo, me monto, vamos a patita, damos un paseo que dublin está muy bonita en esta época del año pues es lo que os digo, no sé ahora cuando cuando entreguemos a constantino los negocios de azar entonces ya no son para aumentar más el nivel de dublin o seguirán siendo o son simplemente por completismo no sé yo como total se van acumulando los recursos pues pues nada dentro de un rato volvemos y ya está y gasto todo lo que tenga no sé qué le hará azar a ver la misión es ojo por ojo entonces se me ocurre qué le va a hacer pero no sé si la cosa se quedará ahí o irá más allá al principio constantino venía a quitársela de en medio del todo es lo que te iba a decir digo no va a ser aquí en plena calle no es dentro sí un poco más tranquilizador todo confiado en liquidarte esta vez siempre fue esto un chapucero por lo menos te quité un ojo y a tu hermano como lloraba por no hablar de los gritos que profirió la perra de tu madre bueno pues yo ya lo mataba adelante hazlo ya acabemos con esto rápido rápido no no mi querido constantino esto va a durar mucho tiempo te lo aseguro porque si no habría afilado tantos utensilios vas a pagar diez veces el precio de lo que hiciste es un ciclope lamentable le podrías cortar la lengua para empezar al infierno te quiere aunque creo que empieza por el ojo vale todo bien entiendo que todo correcto eres una alegría para la vista azar que hay de constantino ya es comida para cerdos estás en paz en paz no pero el mundo es un lugar mejor vale siempre es un placer bueno pues nada ya volveré a hacer negocios saqueamos esto eh pues si no pero lo que tocaba no tirar para arriba no recuerdo vale esto por qué no lo pillé ah vale esta es porque era en un sitio donde yo decía que igual necesitaba llave una llave o algo así que iba por historia aunque siempre que digo eso al final no es eso eh creo que voy a ir desde el sur creo que voy a ir desde el sur creo que voy a ir desde el sur seguramente igual me vuelvo a pasar por allí a ver a ver si pillo que es aunque es verdad que yo no era donde había como dos o tres puertas o sea que cien por cien pedía llave y no vi ninguna llave por la zona creo recordar eh no lo sé bueno vamos a por la ultima atalaya esa es la ultima atalaya creo de irlanda vale no recordaba yo he estado en armagh si no es que me mola aquel edificio no me sonaba de tal pero bueno también es que hace días que bueno tengo alguna flecha si vale ya tenemos el pez del día una lota chiquita eso de ahí arriba que son a la derecha donde el árbol que veis que como dos columnas son columnas son como ruinas o bueno si claro porque es una torre ¿no? claro son las ruinas de una torre ojo tenía ganas de volver a cabalgar por irlanda loco vaya cabalgar no que me ataquen lobos gracias pues o te sacas el piolet lobo o ya nos vimos creo no sé que me ha salido un lobo escalado ojo que me ha salido es un caballo listo eso sí ojo ojo que me ha salido es un caballo listo eso sí en principio vamos a ir hacia la misión vamos a ir a ver a Flan y lo que nos pille de camino pero bueno, a ver que me marca la atalaya vamos, que mi idea es ir a ver a Flan ahora y ver un poco hacia donde va el final ya de la historia de mi Irlanda no que vayamos a acabar hoy, ni mucho menos mañana, pasado, supongo que ya estaremos de vuelta en casa pensando en Francia vamos a ver isla del lago Nigg vale, no hay mucha distracción ah no, perdón, mira, que hay otra atalaya no la había visto, pues nada full historia entonces lo que no me acuerdo, o sea, me acuerdo que habíamos quedado con Flan, que habíamos unido un poco a ti, pero no hay mucha distracción todo, las fuerzas, le habíamos ayudado con lo de envenenamiento de los hijos de Danu y eso pero no tengo yo muy claro el punto en el que veníamos, ah, veníamos a reunirnos con los reyes de Ilark, ¿no? una última oportunidad de una reunión pacífica antes de pasar a lo de si no llegamos a un acuerdo y los reyes no se someten liarnos ya full guerra, ¿no? creo recordar que iban por ahí los tiros ¿dónde está el libro que me está marcando? ah, debajo de mí debajo de mí voy a hablar con el rey porque no veo vamos a hablar con el rey no veo una entrada clarísima dios escucha mis plegarias me halagas, señor ¿pero qué ocurre? ¿dónde está Varith? no ha regresado y tampoco los dos mensajeros que le envíe esto no es sólo mala suerte sospecho de un designio oscuro ¿te gustaría haber aceptado la propuesta de Eivor? sí tal vez hayamos perdido tres almas por no concederme a la consideración ah, claro, Varith iba a es verdad, a hablar con ellos si vive, daré con él ni toda tu astucia y tus mañas te evitarán los obstáculos a menos que tengas un salvoconducto real como algunos vikingos seguro que en Donegal hay alguno ¿Donegal? ¿un asentamiento nórdico? un puerto de la costa occidental buena parte de su comercio consigue llegar a Ailak así que alguien debe tener salvoconducto ¿es un puerto muy protegido? está abarrotado de nórdico solazándose en su prosperidad no esperarán que alguien les caiga encima bien, iré a Donegal y conseguiré uno de esos salvoconductos con tu venia, señor si así evitas que perdamos más vidas tienes mi bendición no me acordaba tú que Varith había ido a hablar en su nombre ¿verdad? y no ha vuelto vale, hablan de la costa occidental o sea, la otra atalaya ay, calla soy idiota costa, claro, perdón costa occidental es para el otro lado obviamente miro a ver a ver, miramos a ver cómo se puede bajar ahí abajo ya habrá alguna casa aquí que en verdad tenga entrada para abajo no vi nada clarísimo con 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 el cuero no sé no veo nada evidente está pensando en el cementerio a lo mejor no sé ¿qué ves, vieja amiga? ay, perdón claro supongo que me voy despliega las alas sin in ahí detrás espera ahí detrás puede ser no, no esto es como un altar no tiene entrada ni nada y lo más evidente que es esto de aquí bueno pues nada nos vamos a ver si conseguimos un salvoconducto de estos por un momento había visto ese pozo y digo igual en el pozo pero no tiene pinta mirando por si veo una entrada o algo pues ya van dos sitios que dejo cosas no es lo mío pero de primeras no veo cómo llegar aquí del sitio que hablan en principio en principio ya pasamos por allí pero no no tengo recuerdo ahora mismo o sea de si estuve a lo mejor lo que hicimos fue pasar literalmente por allí o no me acuerdo que también puede ser vale opción de colarse por ahí la estoy viendo vamos vamos métete en los arbustitos que había uno ¿no? ah vale juraría que había un tío ahí arriba lo que vi fue este colgado armadura ahora te vas a morir vale vale lo que yo estoy buscando está por aquí vale ya uh aquel tío vaya esto por mitad de la calle no me escucha no ven 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 vale pensé que iba a seguir para adelante perfecto vale tenemos algo conducto de ILAG ya nos podemos largar perfecto ah mira pues igual sí que ahora me pillo una llave ¿no? igual ahora sí que podemos pillar una llave y pillar el equipo ese que no podimos el otro día estaba pensando vamos desde aquí ¿no? estaba pensando en darme un viaje rápido un poco al norte pero nada salimos vamos caray en ILAG nosotros nos colamos la otra vez esta vez podremos pasar en principio sin problema el tesoro es verdad me acuerdo ¿no? aquí pillamos el tesoro el otro día mapa del tesoro ya con el rollo de las montañas escarpadas y eso igual sí que me hubiese merecido la pena ¿no? haber pillado el atajo o sea viaje rápido aquí y saltarme las montañas estas hoy toca día de galopar irlanda loco usando el río como carretera puede ser vale aquí aunque ahora me pueda colar en principio me detectáis o y pío puedo moverme que te iba a decir sigo necesitando ¿no? oye pues no es aquí es aquí lo que yo digo igual no es aquí lo que yo digo espérate espérate yo esta vale entonces espérate primero hablemos a ver a ver qué pasa pero no sé si es el sitio que yo estaba pensando no puedo girar la cámara vale 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 o sea que sí que viniste tú no eres tú no eres no te conozco soy Sturm de Donegal ¿quién es Fergal? el rey de Dublín habla de un primo que fue nuestro consejero un pastor de cabras encumbrado que debió seguir nuestro consejo y bien Sturm ¿qué buscan aquí los vikingos de Donegal? tú dirás he venido por invitación tuya hay algún error yo no he enviado tal mensaje yo no he sido podría ser quien tú sabes pero odia a los vikingos perdona la rudeza de mi hermano llegaremos al fondo de esto te lo aseguro ¿puedo ofrecerte algo de beber? sí a beber serio he visto el culo del vaso desde que llegué aquí ya lo veo si no fuera un hombre confiado diría que intentáis mantenerme borracho no beberé nada regresaré cuando hayáis terminado con vuestros asuntos de reyes si no quieres beber deberías dar un paseo por la fortaleza es renombrada en todas las tierras como te hemos dicho varias veces Rey Barit la fortaleza de Aylag no está abierta a los visitantes de hecho podría decirse que está cerrada para unos pocos privilegiados ah entonces tenéis prisioneros aquí ah vale 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 si ves a Fergal salúdalo de mi parte pensé que Barit se había quedado pillado pero no la fortaleza está vedada pero es una forma una forma interesante de mandar el mensaje bueno amigo y ahora ya veo llaves que me interesa conseguir y si no recuerdo mal aparte de la puerta del equipo había una puerta con un par de puertas donde deben estar los prisioneros que vengo a buscar vaya se queda pillado es que este tío le tenía tiro saltándole encima corre corre vale y ahora sí que es vale es que yo recordaba el rollo trincheras que es aquí abajo claro eso no me sonaba viéndolo desde arriba que le está mirando para aquí se ojalá sea la llave correcta hay alguien aquí llamado Fergal yo muchas carácticas quien quiere saber de ti sirvo a Barit Macimayr y al rey Flan Sina te ofrecen la libertad la vamos a liar supongo esto será rápido la vamos a liar voy a liberar a los otros rapidito vamos oye tú eres Eibon ¿no? tú sirves al rey Barit teníamos que ver al rey para informar pero los soldados nos atraparon y nos metieron soltaré saliendo volved con el rey Flan si podéis vale todos liberados y yo tengo que salir de aquí pero antes también me gustaría pillar entrando por el otro lado el este de equipo entrar aquí de él dispensar y fuerte él te voy a ensaltar no me deja pensé que me dejaría entrar de cara no me deja porque está cerrado ¿hay alguna otra entrada? ¿cómo rompes eso? ¿cómo rompes esto? esto pensé que era con la llave pero no es con la llave vale con aquello que no sé dónde no no pensé que vale vale no tengo ni idea de cómo entrar aquí que al final lo dicho no tiene que ver con una llave no habrá ¿puedo? que tonto soy vale vale lo pude haber hecho la otra vez pues no sé por qué di por hecho que era una llave tío y no era una llave ¿no? vale hay que volver bueno hay que salir y volver aquí creo pero bueno voy a salir normal de la de Ilac vamos a salir caminando normal me ha quedado un tío en la fortaleza tocando las narices vale aquí puedo estar normal ¿no? vale igual no puedo estar normal ¿no? Cristo está con nosotros y seguidme ahora presionad por los blancos pesadilla de escudo va a acordarme que el destello de luz quita la protección Acabemos con esto, hermanos Cristo está con nosotros Claro que no sé cómo saldrá de aquí, o si sale como si nada, es válido Ok ¿Vale? 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 Vaya Vaya, vaya Y Flann nos matará si no lo hago Donald dice la verdad, fue Eoghan Nos dijo que retrasáramos a quien viniera hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que el Abad trajera a su ejército ¿Cuántos hombres tiene? ¿Cuántos? No lo sabemos, ni nadie Tiene varias compañías en Armagh Más hombres de los que da a entender Es cuanto sé Si os dejo con mi primo No seréis más que un amasijo de vísceras Pero el rey Flann Tal vez os perdone Él os tratará como rehenes No como prisioneros Hasta que vuestro rey decida qué hacer Y ahora Pensad en vuestros pecados Parece que teníamos razón, ¿no? Con la mala pinta que tenía la Abad Al final lo más fácil será dejarles la corona Pero no es necesario que lo sepan todavía Hay que avisar a Flann de esto Ya he enviado mensajeros para decirle que retire a su ejército No iba a quedarme esperándote sentado en una silla Estoy impresionado No lo estés He pasado días bebiendo esa pócima hasta que Nial, aburrido, ha tenido un desliz Te has superado a ti mismo Haré saber al rey quién ha sido el verdadero héroe hoy Gracias a ti, primo Asegúrate de que Flann haya recibido el mensaje Y me reuniré contigo después Que Solimán y Tegien Tenía pinta, ¿no? Y aparte, bueno, es que es Assassin's Creed, ¿no? Si ves rojo, blanco, ves cruces Todo pinta mal Que ya veremos, ¿eh? Que igual al final no, pero sí Parece que en la historia principal el chungo va a ser el Abad Nosotros por otro lado vamos contra los hijos de... De Danu Eh... Por cierto... Nunca recuerdo... Un pueblo quemado en la ribera del Vang Que a mí no me suena Sureste del Ulster Vale, no hemos estado por ahí Oriental del Ulster Tampoco hemos estado por ahí Así que es lógico Que no haya visto eso Vale Esto en principio está... No tengo viaje rápido hasta aquí Pero es a donde voy O qué O me escapo y hacemos estas dos Me escapo y hacemos estas dos Uff Sí Tan arriba no voy a ir Pero Ya que tengo que pegarme la pateada Vamos a ir a por Vamos a ir un poco al norte Vale, vale Agáchate Deslízate si quieres A ver qué tenemos Joder Hace buen... No sé O hace demasiado que no vengo yo aquí a Cabalgaroa Y hace buen día para pegarte unas Pateadas por la pradera Por la campina irlandesa Me va a perseguir Esperemos que no Al... Ah, no, debe ser un combate No parece un... Vale, no Es una prueba de la morri Pensé que lo mejor sería un combate de los Drenkir Que hay que encontrar Ay, justo tengo que traer al animalejo ¿En serio? ¡Ala, ala, ala, ala! Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui ¡Hala! ¡Qué movimiento, druida! Ya hemos estirado. ¿Se puede? Si, no es un río, pero se puede pasar, yo creo. Por el cañón ese. Bueno, si me deja, espérate. Venga, un poquito de navegación, va. Es que en principio no hay que subir, ¿no? Es justo al otro lado del cañón, pero sin que sea arriba. Creo que sería una trampa mortal para pececillos, no hay ninguna, ¿verdad? No hay ninguna. Bonito sitio. Esta zona es restringida. Vaya. Ok. Os juro que acabo de ver caer la barra de golpe y pensé que era la de... Pensé que era la de vida, tú. No la de energía. A ver, garritas. ¿Me quieres dejar moverme, gracias? Pues, no lo quieres. Pues, no lo quieres. Venga. Venga, garritas fuera. Venga, garritas fuera. Vale. Vale, ya estamos. Puedo... Yo solo venía a pillar esto y me piro, gracias. Vale. Vale, full dirección misión, yo creo. Estoy pensando, hablando del sureste del Ulster, que tiene que estar aquí. La zona oriental que tiene que estar aquí. Vale, nada. Al norte no voy. Ah, bueno, pero puedo viajar. Viajamos desde aquí y vamos a ver a Flan. Me sigue haciendo gracia, no puedo. El Rey Flan. Pienso en... Pienso en un flan bamboleante gigante. Lo que no sé... Es cuál es el ejército. Es que estoy pensando qué ejército es el del Lavaz. No. Como para plantarle cara a todo y tal. A todo Irlanda, digamos. Ya no sé por qué. Barit también. Barit también. Creo que no te desagradaría dirigir mi guardia de honor. ¿No te ha llegado el mensaje de Barit, señor? Debes retirarte, no avanzar. Esta treta es parte de una trampa mayor que está al acecho. Barit cree conocer la mente de esos reyes, pero la iglesia se ha afianzado y prosperado desde la época de mi tío. La iglesia está detrás de la conjura contra ti. No hablaba del abad Eoghan ese mensaje. Sin duda el rey Nial y el rey Domnal buscaban desviar la responsabilidad. ¿En serio no se lo cree? La iglesia es un chivo expiatorio fácil. ¿Y si las sospechas de Barit fueran ciertas? Eoghan es el abad de Armagh, el enviado de Dios en la tierra. No puedo dudar de él por la palabra de un amigo. Querrás decir pagano. ¿Por qué estáis aquí todavía? ¿Es que no llegó mi mensaje? Sí, pero el rey Flann no está convencido. No se lo creen. Debes salir de Clogger ahora, mi rey. Antes de que nos rodee el ejército de Eoghan. Tú no me das órdenes, Barit Bakimair. Si hubiera un ejército, mis centinelas... Tus centinelas han muerto. Por la sangre de Baldur, Flann. ¿Cuántos más morirán hasta que confíes? Recuerda quién eres, Barit. No invoques falsos dioses en mi presencia. ¿En serio, tío? ¿Qué es eso? Los lobos de Eoghan han llegado. No vine hasta aquí para morir en una tienda, mi rey. ¡Nos atacan! ¡Vamos! Bueno, nuestro amigo Flann es más inepto de lo que pensé que sería. O sea, recuerdo que con lo del ataque a sus hombres podía haber dudas. Pero, colega. Que aquí te lo están dejando bastante claro. ¡Tené más cabezas que tú, primo! ¡Mejor no apuestes! ¡Si resistimos este asalto, ganaremos el combate! Au. Está demasiado abajo, ¿no? Bueno. Bueno, y que yo soy demasiado malo, también. Vale, vale, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Queréis pegaros? Vamos a pegarlos, hombre. Vale. Vale, vale. Vale, bueno. Lo tanto aquí ves este charter. ¡Dios commentestion! Claro. ¡Adiós! la primera oleada no va a haber que huir por donde está el libro entiendo está pensando en usar pero no volver a usar la balista tiene que haber un camino por abajo son tantos que siempre tiro de lo de las hachas también el rey podía pegar un espadazo o dos que le dejo se retira vale pensé que tendríamos que huir por catacumbas o algo así que rey ya ves la luz o todavía piensas estupideces y si parece que lo del abad son sus tropas su ejército te iba a decir por culpa de quien eras tú granja a borde del pueblo va a palmar por culpa de... en serio tío aquí estoy un final glorioso no crees puede que merecedor de una saga y tú que creías que me había ablandado nadie sabía de lo que eras capaz excepto tú primo jamás dudaste de mí tu coraje pasará la historia me ocuparé de ello sujeta fuerte tu arma primo nos veremos en el Valhalla mi Valhalla es Siegfried Eibor el Valhalla no tiene por qué ser un lugar puede ser... un legado Flann deberá respaldarlo haz que lo jure por su dios hombre te lo debe como poco te lo debe como mínimo así será un funeral de héroe Varid es un hombre más grande ahora que ha muerto que en vida puede que nos faltase altura para apreciar la suya hablas con crudeza pero es verdad ignoré el consejo de quien veía con más claridad que yo Eoghan pagará por su muerte y después cuando te deshagas del Abad y hayas doblegado el norte que será de Siegfried va a contar con el apoyo real tendrá que demostrar su valía la buena política desaconseja que buena política para los troles Varid dio la vida a tu servicio si vas a pagar así la lealtad agotarás pronto tus reservas me has dado una segunda bofetada de realidad haré lo propio Siegfried no está preparado pero lo estará con la educación adecuada estupendo tu sabiduría le vendrá bien y mi apoyo pero nuestros tronos penderán de un hilo mientras Eoghan viva asfixiaremos a esa víbora después el destino de esta tierra estará en tus manos y en las de Siegfried ya están preparando los caballos mi rey seguro que no quieres descansar primero y partir al amanecer una turba de pensamientos me impediría a dormir tengo un ejército y una reputación que reclamar la segunda costará más que el primero de nuevo estoy de acuerdo con Flann también no puedo aceptar a Siegfried porque sí pero si prepararlo me contaba que la Morrigan se alimenta de la muerte de los héroes y plaga de ideas bélicas la cabeza de los hombres me imaginaba sofocando su canto con la piedra de Tara igual que el obispo Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda no hay poder capaz de conseguir eso que dices ni siquiera los dioses pueden cambiar el destino del mundo que es acabar en guerra no eran más que ensoñaciones de una joven dile a Flann que iré a verlo cuando haya hablado con Siegfried díselo tú que yo todavía no me voy vale va a tocar va a cantar si agarrar va a tocar Ah, mira, aquí junto a la tumba podríamos dejar luciérnagas como hacemos con Valca, la casa de Valca, que bien canta, loco. Ah, claro, calla, ya sé, claro, 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 es donde fuimos la primera vez, claro, al lado de casa, es verdad, claro, claro. ¿Os acordáis que lo vimos desde allí? Aquí fue donde vinimos la primera vez, donde le intentaron atacar. Vale, 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 claro, claro, estamos aquí. Vale, hay que hablar con Siegfried. Vale, vamos para allá. Mira, no sabía lo de las... Aunque bueno, tampoco hemos encontrado ninguna. Las hemos visto, pero no he pillado ninguna de las... luciérnagas. A ver, Siegfried, cómo se lo ha tomado. Entiendo que acepta su puesto, acepta que Flann le vaya a preparar. Digo yo, vamos a ver. Los que no habrán vuelto son la madre y la... ¿verdad? O sea, la familia, vamos. Tengo que eso no van a... que ellas no van a aparecer, claro. Espero que no quieras hacer ninguna tontería. Que también me lo creo que pueda pasar. Partiremos rumbo a Armagh de inmediato. Esto apesta a taberna sin ventilar. Haré un águila de sangre del Abad con mis propias manos. Cubriré el norte con los cráneos de sus reyezuelos. Basta ya. Si cargas contra Armagh como un berserker, te crucificarán como a su Cristo. Mi rey, lamento informarte de que Armagh tiene retenidas las armas de asedio que solicitaste. Que Gela se lleve al Abad. Esas armas iban a ser una demostración de fuerza del nuevo rey de Dublín. Deja las demostraciones de fuerza para luego. Y une tu destino al de Flann. El gran rey será un poderoso aliado si lo respaldas ahora. Tienes que ir todos juntos, claro. Una turbia red de piratas a las órdenes de un culto druídico. Han tomado la costa del norte. Y saquean y comercian a partes iguales. Esos druidas se hacen llamar por ventura a los hijos de Danu. En efecto. Tienen un líder al que llaman La Simiente. Ahora que estás tras su pista, te deseo una feliz cacería. Si no se te ofrece nada más, mi rey, regresaré a mi tienda. Tenían que tener que ver, ¿no? Con el abad, con el ejército del abad. Sacaré todos los efectivos que pueda de donde sea y los sumaré a los de Flann. Juntos vengaremos a mi padre. Busca nuevos bríos en su recuerdo. Cuando lo hagas, los hombres te seguirán. Vale, tenemos pistas sobre... La Simiente. La Badía de Movila. En la Bahía Norte. Esta creo que la tengo a tiro. ¿Verdad? Es la que hay al lado de... Muy, muy al norte. Uh, pues me callo, ¿no? No es la que yo decía. Bueno, y esto sigue, es verdad. Tengo que volver aquí. Tengo que ver... A ver si puedo encontrar esto. Porque no entiendo... O sea, entiendo que la historia no va a volver aquí ya. Así que tengo que buscar la manera de bajar aquí debajo. Y luego yo creo que me voy a ir al coleccionable del norte y ya tiraremos hacia el este. Al menos sigue los restos del combate. A ver, ahora tengo que pegarme un buen paseo. A ver si vemos... Como narices bajamos. Ahora verás, será como lo otro. Será algo super evidente que tenía delante. Habrá un pozo o algo así. O no sé, unas escaleras que bajan. O no sé, unas escaleras que bajan. No hay rayo o algo en el escenario que antes estuviera cerrado y ahora está... Largo en la montaña... O nada, voy a dar vueltas. Tiene que estar... ¿Eso? No puede ser, tío. No puede ser. Mira que estaba mirando pozos, eh. Y los vi cerrados. No me fastides que es un pozo... Todo el rato en mitad del maldito pueblo, loco. No estoy ciego ni nada. Pues mira que mire varias veces el pozo. Pero claro, mire uno que está cerrado. Oh, me callo, espérate. Que no sé si igual esto es la solución. Porque no hay cap, no hay paso, ¿no? No hay cap, no hay cap, no hay cap, no hay cap, no hay cap... Bueno, pues habrá otro pozo. Pongo... Había uno, el que yo miraba siempre, que estaba cerrado. Bueno, aparte sería mucho cachondeo, ¿no? Que hubiera un pozo y no fuera... La entrada. Qué raro, tío. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene que ser que haya una pared para explotar o algo. Porque hay pasijas de estas. ¿Verdad? Hay una pared por aquí que no he visto. Míralo. Vale. Cegato. Porque lo dijimos también lo de... Uy, ¿no habrá una cripta? Que... Pues aquí estaba. O sea, había las dos cosas que dije que tal. Estaban. Y no vi ninguna de las dos. El pozo. Ni la cripta, digamos. Bueno, al menos ya lo tenemos, va. Vale. Mejora de la flecha con humo. ¿Qué hacemos? Me voy... Me voy a ir yo creo que al por esto. Buah, lo que pasa es que no hay nada muy, muy cerca. No, creo que me voy a ir para allá. No, vamos a irnos a por la otra... A por la otra atalaya. Algo habrá que nos lleve arriba en algún momento, espero. Y... Y ya me acercaré por allí. Pero ahora vamos al este a buscar... Hijos de Danu, que tenemos mínimo... Tres, por allí. Bueno, hay un buen troncho de río ahí que cruzar. Vaya vistas, loco. Vale, pues ahora sí que sí, ¿no? Sí que es la última atalaya. No sé si habrá algo en la islita. Vale, en la islita no, pero en el pueblecillo... tal, sí. Pueblecillo pesquero igual sí. Las tengo, catorce. Es que me estoy viendo que las voy a gastar todas. No queremos tampoco eso. Uy, ¿cuál es este? Acabo de pillar. Ah, vale, un salmón. Vale, una más y lo dejamos, va. Vamos. Bueno, no sé para qué me pongo la capa porque me van a ver llegar 100%, ¿no? Oye, lo de venir a caballo. No te queremos. Pues... Como sois tan amables... Os voy a saludar en consecuencia. Una, dos... Venga, vamos a limpiar el sitio. Venga, vamos a limpiar el sitio. Vale, alguna cosa más. O sea, hay tesoros y eso, pero nada que me llame. Es que me ha parecido ver algo. Vale, pero debía ser el de los mil. O sea, puedo irme yo creo. Puedo irme hacia la atalaya, va. Y aparte de la atalaya, bueno, entiendo que solo atalaya, pero aparte de la atalaya pide a gritos hito, ¿no? No, 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 no. Vale, a correr, Eivor, para arriba. Venguaba Aquí tengo miedo de girar la cámara Porque Me voy a pegar El gran tortazo Y es una subida Bastante larga Aquí estamos Bueno, tenemos toda Irlanda Pillada, ¿no? Cartografiada Digo sin haber ido al arco iris Aquí en Irlanda No sé si en algún momento podre Cuadrará Vale, tenemos puestos al norte Mira, la abadía de Movila Vale Podemos tirar hacia allí Calzada del Gigante Una maravilla geológica formada por miles de columnas enormes de vieja roca volcánica La leyenda la asocia a los Fomorianos Y eso hace que me preguntes Y los Isu habrán tenido algo que ver con ella Pero bueno, en fin Eso es pura especulación Ya habíamos leído, ¿verdad? De los Fomorianos Me suena Vamos Vamos Chuuu 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 Vale, es una máscara, tiene pinta, ¿verdad? Ay, que ya está aquí. Ah, cerrado. Es una de las máscaras, sí, pero... ¿Por dónde...? Habrá una entrada más abajo. Eso cien por cien no, ¿no? Esto tendrá entrada, el muellecillo. Y abajo. Venga, esto es que tiene que ser una cueva, ¿no? Entiendo la entrada. Nada. No. 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 No sé. Me voy a quedar aquí dando vueltas a ver si doy con cómo entrar. Arriba no me pareció, la verdad. Creo que hubiera más entradas igual, sí. Sigo pegando esto, pegando el... con el radar y tal, aunque no tengo muy claro para qué. No tiene sentido. Lo que creo. Mmm... ¿Eso de ahí? Eso de ahí? No. Eso de ahí... Cuenta como posibilidad de entrar. No aparecen, eh? Va a ser que no. Bueno, voy a rebuscar, a ver cómo entramos. Entramos, a lo mejor, por al lado. Hoy no tengo el día, eh, de encontrar sitios. Qué pequeño gran desastre. No hace ningún comentario, quedará una más. Bueno, de todas maneras va a ser el último sitio al que vayamos. El del equipo, que necesito todas las máscaras y tal para poder pillarlo. Iremos una vez que tengamos Ulster ya recorrido de arriba a abajo. Venga, vamos a hacer el asalto y termino. Estaba pensando que tenemos todavía un puesto más y cosas que mejorar en Dublín y eso, pero ya no sé muy bien. Eso solo lo harías por el equipo, supongo. Quizá Zar tenga alguna, como lo de Constantino, algo más que contarnos. También lo mismo para cuando acabemos todo, pues será lo último antes de irnos de Irlanda, será terminar eso. Ya no para Varith, sino para Siegfried. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, cuando salen los desvíos esos sin querer, como ahora, mola un poquito, la verdad, no te lo voy a leer. No sé si he llamado a mis colegas, eh. Vale, les he llamado, pero vienen a su ritmo. Vale, vamos ya, ya que están ellos, vamos a por lo nuestro, a por lo... a por lo del saqueo, va. Que hay mucho que abrir. ¡Ayúdame, ven! ¡Ven a echarme una mano! Rápido que viene, corre. Vale. ¡Au! Vale, entramos por la puerta, ¿no? ¡Hemos juntado a mucha gente aquí, creo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Mira, ahí hay una pista para el mañana, para ir a por el hijo de Danu o la hija de Danu Ahora lo miraré cuando acabemos con el este esto es por fuera Y el Modruidico vale, última y nos vamos Buen... la simiente está en Irlanda. El venado conoce su ubicación exacta. Si el venado eras tú. Al este del lago Berg. El puesto de Arzmel. O sea... El lago Berg. No lo tengo fichado. Bueno, tiraremos entonces para limpiar la zona norte, supongo. Este río... Este río... Ah, el lago Berg. Mira. Ah, vale. El puesto sí era entonces el que he dicho. Vale, vale. Perdón. Sí, sí. Entonces es aquí donde tenemos que ir. Vale. Pues... Una... Y dos... Y tres... Nada. Mañana vamos desde... Desde ahí. Vamos para allá. Vamos para el norte. Muchas gracias por pasaros. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. ¡Gracias!